La tendencia de llevar aras La tendencia de llevar aras Mis manos aquí Entonces Como he comentado Esta es la tendencia más frecuente Que veo entre los alumnos Y quería resaltar quizás Algunas posibles razones Y si te ves retratado Con este arranque Pues darte algunas pistas Para poder pues Intentar conseguir que el palo vaya un poquito más hacia 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 la izquierda en el primer tramo del swing quizás para mí el no sé la causa razón principal aquí es un exceso un exceso de uso de las manos y los antebrazos el juego obviamente tiene el palo en las manos es más muy fácil hasta cierto punto lógico pues intentar controlar el palo con las manos en los antebrazos pero muchas veces la consecuencia de esto en el arranque es un arrastre del palo excesivamente hacia atrás excesivamente hacia hacia arriba y empieza a cambiar la relación de los brazos y el codo derecho respecto del cuerpo y puede llegar a a darnos ciertas bueno más trabajo complicaciones en la en la transición y en así el resto el resto de la bajada entonces es una de las cosas que miraría primero qué qué elemento del cuerpo está moviendo el palo estamos como he comentado en muchos de los otros vídeos que he hecho sobre el arranque el arranque es más bien un balonceo de las costillas la columna la columna inicia el recorrido lineada inclinada ligeramente a la derecha pero rápidamente a consecuencia de la bajada del hombro izquierdo gracias a los oblicuos la columna rápidamente se empieza a inclinar a la izquierda y entonces si en vez de hacer eso cojo el palo y lo arrastro hacia atrás con mis manos y mis antibrazos en el fondo no estoy no estoy utilizando los músculos adecuados para 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 mover el palo en el arranque entonces es una de las principales razones por acabar con el palo excesivamente atrás con la cabeza del palo a la derecha de las manos otra cosa otra razón muy común una rotación excesiva 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 de los los antibrazos en el sentido de las agujas del reloj se ve muy a menudo el jugador inicia el swing rotando rotando los antibrazos excesivamente en este en este sentido y rápidamente rápidamente la cabeza del palo empieza a ir hacia hacia atrás otra cosa que ve veo muy a menudo es un exceso de rotación de la pelvis casi de forma independiente del del tronco el tronco debería tener más protagonismo en el primer tramo del swing el tronco gira casi dos veces más y dos veces más rápido que el que la pelvis en el primer tramo del swing si arrancó rápidamente girando la pelvis la cabeza del palo y los brazos pues siguen esta rotación y me lleva el palo me lleva el palo excesivamente hacia hacia atrás otra cosa que muy a menudo veo alumnos excesivamente lejos de la bola con las manos demasiado alejadas de los muslos peso ligeramente hacia las puntas nada más arrancar el alumno pues tiende a llevar el palo hacia atrás estamos intentando aquí con la colocación inicial no tener los codos excesivamente adelantados respecto los hombros porque la la gravedad nos quiere nos quiere dejar el codo debajo del hombro entonces si empiezo con el codo por fuera del del hombro la tendencia es llevarlo hacia hacia atrás eso es otra cosa que hay que hay que mirar luego desde la perspectiva frontal a manos excesivamente altas a veces a consecuencia de una postura con los pies demasiado adelantados respecto a la pelvis manos quedan excesivamente altas nada de quiebre en la en la muñeca muñeca izquierda manos altas muñeca izquierda prácticamente arqueada al principio muy fácil que la cabeza del palo se meta excesivamente hacia hacia atrás también posición de la bola si tengo la bola excesivamente a la derecha manos adelantadas respecto a la cabeza del palo también es muy fácil que la cabeza del palo se meta excesivamente hacia adentro también si no sí sí giro bien pero no doblo el codo con suficiente suficiente rapidez también la cabeza del palo tiende a mantenerse más más baja y se mete hacia hacia dentro igual que comentábamos en el swing en el vídeo antes de con la cabeza del palo más a la izquierda de las manos si también si doblo si doble el codo excesivamente rápido y a la vez no giro pues también la cabeza para o se me queda a la izquierda entonces aquí tienes todas esas posibles 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 razones por una cabeza del palo que se acaba alineando un poquito a la derecha de las manos cuando el palo está paralelo al suelo quizás en orden lo que veo poco por consecuencias de la postura el jugo pues arrastra arrastra el palo con los antibrazos hacia 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 arriba y hacia hacia atrás y después eso seguido con por la rotación de los antibrazos quizás son las razones más más comunes más frecuentes que veo para la cabeza del palo metiéndose excesivamente hacia atrás en el primer tramo del swing como he comentado en el otro vídeo vale sí sí es ligeramente hacia atrás y después no presenta problemas para el resto del swing pues igual ni siquiera le digo no le digo nada al al alumno pero si veo consecuencias de esto a largo del resto del swing y presentando complicaciones para reconducir para buscar soluciones en la bajada pues sí que empezaríamos a intentando mejorar un poco el primer tramo del swing muy bien espero que esto ayude espero que os dé algunas pistas para poder reconducir un poco el arranque si veis que que es vuestro caso el palo excesivamente hacia atrás en el primer tramo y así os puede llegar a ayudar a encajar las piezas en el resto de la subida y por no decir el resto del swing muy bien muchas gracias como siempre por ver los vídeos y de aquí en poco estoy de vuelta con vosotros adiós